Subtítulos por Jnkoil Subtítulos por Jnkoil Subtítulos por Jnkoil Subtítulos por Jnkoil Mi sabe y mi ad Femelina wanto ki no gel uksabe Papa na mama, he no step one time, you no more Usad quien va strong him, you na sana Bajo mi llora, he vivido en grau ni eno kemisi Ya iri ambi e pari ya Pare burukare, nare re kania So no ken wari, na no ken perai Leipi lom grau ni en ba ino na pisi Andari mere, en ba ino na tari waksai lam yo So no ken wari, na no ken perai Leipi lom grau ni en ba ino na pisi Andari mere, en ba ino na tari waksai lam yo So no ken giver No ken giver So no ken wari, en ba ino na tari waksai lam yo So no ken wari, en ba ino na tari waksai lam yo